Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember, bienvenidos a vuestro canal, continuamos, hemos hecho ya aspectos básicos, regates, pase raso, pase largo, defensa, portero, jugadas ensayadas y vamos con tiros, este es el capítulo 8, penúltimo de esta serie y bueno pues vamos a aprender a hacer un récord del mundo, como en esta ocasión, bueno, récord del mundo chicos, empezamos así de fuertes. Bueno, como tipos diría que, a ver si me explico bien, hemos visto en otras ocasiones como hacíamos toques chulos, o sea tiros chulos, pulsando LT o L2, acercándonos a la portería y dándole suavecito, suavecito para dirigir mejor el balón, porque da igual la potencia que le deis, tampoco tenéis tiempo, podéis acercaros más o menos, eso ya vosotros mismos, os darán una puntuación, por darle a la diana amarilla, más que si le deis a la verde o a la azul, así es que vamos a buscar las amarillas de abajo, siempre, pero además también vamos a buscar una amarilla de arriba, si se nos rompen las de abajo, ¿vale? En ocasiones suele quedar un cachito y si tenéis la fortuna de que le da a... podéis tirar dos veces al mismo lado, me refiero, ¿vale? Bueno, para conseguir esa puntuación, si rompemos totalmente las dos de las esquinas, pues vamos a intentarlo, como habéis visto, de chilena, y si no lo habéis visto, pues lo vamos a mostrar ahora, porque ahora todas las dianas están arriba, y lo que vamos a hacer es tirar de escorpión o de chilena, ¿vale? Para mí la chilena es más sencillo, yo además lo adorno con este checks play, ¿vale? Para... no sé, me parece más épico, me sale de forma más natural, ¿vale? Pero simplemente también podéis pararos, dar toquecitos, levantar el balón y sin checks play ni nada tirar, ¿vale? Eh... bueno, ya estáis viendo, ¿no? Se trata de darle a las dianas de arriba y conseguimos otro récord del mundo, por supuesto. Bueno, empezamos muy fuerte, ¿no? Dos récords del mundo, dos ejercicios, dos récords del mundo, luego veremos las puntuaciones, a ver cómo van y hablaremos un poquito sobre eso también, ¿vale? Pero bueno, de momento ya estáis viendo, ¿no? Tener cuidado con el control del balón, que a veces se os irá y si os salís de la zona... bueno, pues ya la habéis cagado. Tenéis que darle, para hacer una puntuación lo más alta posible, darle a la diana siempre y, bueno, pues hacerlo de una forma espectacular, ¿no? Mejor que tirando solo, que os darán 900 puntos, 900 y algo, 800... dependiendo de lo cerca que estéis del palo, ¿no? ¿Queréis otro récord del mundo? Pues aquí lo tenemos. Tercer récord del mundo consecutivo en esta tanda de minijugos, que creo que son 8 o 9, ¿vale? Pues tercero seguido, eh... récord del mundo. Bueno, se trata de lo mismo que hemos hecho antes, lo único, bueno, pues que no tenemos dianas. Tenemos una malla que a veces nos obliga a tirar por abajo, raso, y a veces nos obliga a tirar por encima de la portería. Eh... bueno, raso es más fácil, ¿vale? Raso es más fácil porque simplemente os acercáis, tenéis... aunque no tenéis un tiempo, tenéis un tiempo ese anillo, se va cerrando y cuando se cierre perdéis la oportunidad de tirar, ¿vale? Y os dan por perdido ese lanzamiento. LT o L2 y apuntamos cerquita del palo, ¿vale? En sí el juego es sencillo, lo único, bueno, pues que hacer la puntuación necesaria, eh... para conseguir un récord del mundo, pues es bastante complicado, ¿vale? Eh... pero son juegos... todos, todos los juegos de tiro son fáciles, no deberíais de tener ningún problema en pasaroslo, ¿vale? Este, por ejemplo, eh... pues se trata de conseguir tirar a portería dándole a las dianas, en esta ocasión lo malo es que tenéis portero, ¿vale? Y al tener portero, pues os va a complicar un poquito más la vida, ¿vale? Pero... pero es básicamente es lo mismo. Bueno, también es verdad que si tiramos de primeras nos van a dar 150 puntos extra, ¿vale? Yo os recomiendo que os toméis vuestro tiempo, que 150 puntos no es mucho porque vais a fallar un montón, ¿vale? Entonces jugarosla si queréis al principio y si no os va bien reiniciáis y si os va bien, pues esos puntos extras que tenéis. Bueno, mano a mano contra el portero. Eh... aquí se trata de regatear al portero, ¿vale? Y... y después marcar gol. Si os dais cuenta aquí, eh... bueno, pues simplemente con regatear al portero es suficiente, pero... y después tirar, ¿no? Y conseguir la mayor puntuación, ¿no? Bueno, ya estáis viendo cómo... cómo lo vamos haciendo, ¿no? O sea, simplemente es... eh... bueno, pues eso, ¿no? Hacer un amago de tiro y... o regatear al portero, sin más. Y veis que saltan los mil puntitos ahí y, bueno, y pues conseguimos... Conseguimos también una muy buena puntuación. 15.081 puntos. Nos vamos al siguiente juego, que es lo mismo, pero tenemos que regatear al portero. O sea, ya no vale con amagarle al portero, ¿vale? Ahora tenemos que sobrepasarle y nos dan mil puntos por aguantar el balón. Mil puntos por regatearle y mil puntos por aguantar el balón un poco, ¿veis? Vale. No tenéis mucho tiempo para pensar. A poder ser tiréis con LT o L2 para... para arrimarle al palo y que os den más de mil puntos, ¿vale? Pero bueno, yo os diría que el mejor regate para hacer esto es arrastrar el balón, ¿vale? Creo que es... bueno, de lo más sencillo, ¿no? Con un Hell to Hell también podréis hacerlo, tal. Pero bueno, yo creo que este es el más sencillo, ¿vale? Arrastréis el balón. Aguantéis todo lo que podáis, ¿vale? Pero tirar. Muchas veces igual parece que se os ha acabado la barra, pero si habéis tirado os cuenta, ¿vale? O sea, que no tengáis problema por eso. Pero bueno, es una muy buena puntuación. No sé si quedó sexto o algo así por ahí del mundo. No me hagáis caso porque no me acuerdo de todas. Bueno, aquí se trata de el tiro potente. Ya sabéis. L1, R1 y disparar. Aquí tenéis que... De lo que se trata es de que tengáis el cálculo necesario para apuntar a la diana y darle a las dianas el mayor número de veces, ¿vale? No me he molestado demasiado en hacer este ejercicio. Simplemente hemos buscado el sobresaliente, la A. Luego más adelante ya veis que os aparece un defensa, ¿vale? En mi caso me quita el balón. Bueno, no pasa nada. Ya digo, no me he molestado demasiado en hacer este porque es un... No sé. Lo considero un poquito tedioso a la hora de apuntar. Porque no ves con la cámara... Bueno, cosas mías, ¿vale? Sin más, lo dejamos ahí 11.673 puntos que es una muy buena puntuación, ¿vale? Bueno, este tampoco me ha gustado mucho, ¿vale? Porque es que tienes que apuntar. Es que es muy complicado, ¿eh? Tienes que apuntar, ¿vale? Y si os dais cuenta, si le damos de cabeza, o sea, no pulsando LT o L2, ¿vale? Sin más, simplemente pulsamos el botón de disparo y apuntamos al hueco inferior de la portería. En mi caso, bueno, me salía mejor así, ¿vale? Apuntar abajo, ¿vale? Es un poquito complicado el juego. No de pasaroslo, pero sí que es complicado de hacerlo, ¿vale? Si pulsáis LT o L2, vuestro jugador hará una chilena. Y si metéis gol en el circulito, os darán incluso hasta puede que más puntos. Pero tiene un problema, y es que nos van a dar esos 300 puntos cada vez que le deis. Simplemente darle de cabeza, ¿vale? Aunque no me metéis gol. Entonces, bueno, yo lo que suelo hacer igual es en los dos primeros tiro de chilena. Y luego ya voy a lo seguro, ¿no? A la cabeza. ¿Que no me salen los primeros? Pues reinicio. Y en este juego, pues se trata de darle a la diana en distintas... Bueno, un poco lo que suele ser, ¿no? Al final del todo es una mezcla de todos los minijuegos, ¿no? A veces tenéis portero, a veces no. A veces tenéis dianas, a veces tenéis maya, a veces no tenéis absolutamente nada. Simplemente se trata de tirar. Podéis hacerlo como queráis. Pero siempre digo, pues si hay diana, intentad darle a la diana. Y haya diana o no haya diana, intentar tirar raso con LT o L2 pulsado. Para conseguir el mayor número de puntos, ¿vale? Bueno, creo que pese a los fallos últimos, ¿vale? Creo que es una buena puntuación también la que he hecho en este minijuego. Así es que, así lo vamos a dejar. Este era el último de ellos. Es una tanda bastante larga. Nos falta el último capítulo, ¿vale? Y, bueno, pues si tenéis alguna duda o alguna pregunta sobre este tipo de vídeos, este tipo de minijuegos y demás. Bueno, pues me lo dejáis en los comentarios. Bueno, terminamos ya así. 31.382 pedazo de puntos, ¿vale? Y nos vamos a ver un poco las clasificaciones mundiales. Que ya os adelanté que había tres récords. Bueno, pues vamos a verlos. Bueno, vamos con el rompemuros, con el primero de ellos. Y vamos a ver esa clasificación mundial. Ahí está. 23.187 puntos para colocarnos primeros. El siguiente ejercicio también récord del mundo. El tercero también récord del mundo, como hablaba. Segunda posición en el cuarto de los juegos de tiro. Bueno, y luego ya los demás, ya digo. Aquí sexto, por ejemplo, quedamos, ¿vale? Pero hay algunos que, bueno, he intentado hacer una puntuación alta, pero sin esmerarme demasiado, ¿vale? Simplemente pasar el juego. Son buenas puntuaciones todas. Tres récords del mundo, una segunda posición, una sexta posición. Bueno, creo que está muy bien. Vuelvo a recordar, ¿vale? Mira, me pasó una cosa bastante curiosa, ¿vale? Me puse con un amigo, desde aquí un saludito a mi amigo, a mi compi Zappa. Y él se puso, se metió en los top 10 del mundo para ver los récords. Y los récords varían, ¿vale? Que no la puntuación, por ejemplo, en uno de penaltis era. Oye, pues a mí no me sales. Me sale uno que el récord del mundo son 17.000. Digo, coño, yo tengo 19.000 puntos, ¿no? Y no salía. Bueno, no sé. Teniendo la puntuación más... O sea, una puntuación más alta que el récord del mundo. No sé si lo actualizan cada mes o cada lo que sea. Pero de todos modos, EA Sport, otra, otra cagada más. Otra cagada más en una serie de minijuegos. Que si ya de por sí hay un montón de ellos... Hay muchos que están muy bien, pero otro montón de ellos son muy random. Pero muy random todo lo que pasa, ¿vale? No tienes control sobre el jugador. Se deja el balón atrás. Se buguea. Y tienen muchos problemas, ¿vale? Encima, la clasificación mundial tampoco es de fiar. Nada más, chavales. Aquí lo dejamos. Un saludito y nos vemos en el último capítulo. Agur, agur.